Acuérdense, señora, este es un torneo de beer pong. ¿Qué es eso, Caira? Tenemos que tirar tres bolitas, tratar de meter una. Ya empezó la colchina. Caira, ya va a empezar la colchina. Caerita, como siempre, la falla. ¿Por qué no rebota? ¡Ey, ey, ey! Ahí está. No cuenta, no cuenta. Es que esa no estaba mojada. Agarré las que te habías aventado. No, mi chava. No, mi chava. Saca tu castigo. ¡Ay! Me chocan. A ver. Nuestro castigo, a ver, la cajita está espectacular. Bien, doble mi chava. Oiga, por cierto, Caira tiene un grupo que se llama Caprichosas. Sí, sí, sí. Y muy recientemente se informó que va a haber, perdón, fichas. Una entrega de premios para la cumbia. Ok. Y Caira aparece en tres categorías. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? Yo estoy en desacuerdos. ¿Por qué? Yo la pondría en cuatro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate, mapache! ¡Cállate! No, pues caiga. Canción del año. Ajá. Álbum del año. Coreografía del año. Coreografía del año. Y cantante del año. Exacto. Yo la pondría en cuatro. No sé ustedes, señores, que nos ven en casa. ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Todos estamos de acuerdo! A su salón, señores. A ver, el castigo, por allá lo tiró una pachita. ¡Ay, lo tiré! Ahí está. Ah, pero es que no, no. Gracias a Dios, no. Muestra qué parte es la que más le apesta a Gil. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga. ¿Por qué? Desarrolla. En lo que yo como papas. ¡Ay, no sé! No sé. Sería algo raro. No sé. El quesito. Luego huele hacia quesito. El quesito que... ¿Qué fue el quesito? Una... Otra que se genera... ¡Uy! ¡Nunca he oído las patas conmín! ¡Nunca se le hace un lido! ¡Sería bueno! El requesón, dice. O el... O el queso vas. El queso... El queso... ¡El queso babas! ¡O el queso play! ¡El queso babas! ¡El queso babas! ¡El queso babas! ¡El queso babas! ¡El queso se me fue! No, no, no. No, no. Ya, ya nos dimos cuenta. Ya, no. ¿Cómo desde los 10 y... No, 32. ¡Ah! ¡Ah! Voy yo. Porque vamos primero a las mujeres. Ok, tira. Ay, está bien raro esto. ¡Uno! ¡Ay! Nada. ¡Dos! ¡Fuerza que hayas! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Bueno. Esas sí votaron de más. Vamos a ver qué me toca. Vamos a ver. Confiesa a quien de tus ex compañeros o compañeras no presentes, no extrañas. ¡A Maricler! ¡A Maricler! Porque ocupa su siña. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué grosero barra navajas! ¡A quién será! Pues ahorita anda como que en Sucre. ¡Ay! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos! ¿Tú crees Bolivia, no? Sí. No, no puede ser. Yo también. Aunque a mí no me hayan preguntado, yo también. Son bien feos. ¿Y tú, mamá, a quién no extrañas? ¿Eh? ¿Y tú a quién no? Al zorro. ¡Ay! Pero si te quiere y te ama. ¡Hinche zorro! Parecía ya aquí el programa de... ¿Cómo se llama? De coaching. De amor. De coaching. Sí. Empezaba ese programa de... A ver, ¿cómo empezaba? Bienvenidos. Hoy quiero decirte que la vida es bella. La vida es hermosa. ¡Ay, ya cállate, zorro! Sí. Sí, vea. Parecía zorro Osorio. Como Mariano Osorio. Sí, el zorro Osorio. Pero bueno, ¿qué dijo el productor que no escuché? Que nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa. El dos y el tres. Búsquenlos en internet. Nosotros no se los vamos a dar. Ahorita regresamos. Vámonos al corte. Ahorita ni besamos. Nos dejamos.